Buenas, 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 buenas. Buenas. Tú puntos ayer bien, ¿no? Se te desconectó. Volviste y día 2, perfecto. Hoy va a hacer lo mismo, me ha dicho. Hoy creo que vamos a morir todos. Yo muero, Rioboshi, lo tengo claro. Sí, lo pienso igual. Hoy vamos a tener que traicionar a alguien o algo así. Yo creo que hoy toca, porque la de ayer fue light. Hoy, José, toca traición tú sabiéndolo. Creo que hoy va a ser un día de demostrar quién es buena o mala persona. ¡Venga, va! ¡Que empezamos, señores, coño! ¡Va! Pues ahí vamos, ¿no? Un día más, un día menos. Un día más, un día menos. Buenas tardes. Día 2, amigos. ¿Qué tal? Ahí vamos. Buenas tardes, amigos. Hoy día duro, eso sí. Eso sí que me ha dicho Ale. Hoy sí, amigos, preparen sus pañuelos, ¿ok? Todos. Sí, sí que me ha dicho Ale que hoy… ¿Cómo solicito hablar, amigos? Me ha dicho masacre. Vale, vale. Ibai, amigos, si quieres hablar, levanta la mano, porque si no, no podemos levantarte a hablar. A ver, lo he invitao. No. A ver. ¿Qué pasa, Ibai? ¿Ya puedes hablar? ¡No! Oye, grande, Ibai, ¿eh? Bueno, una pequeña aportación, Zorman, la verdad. Buena pregunta, Ibai. Tampoco no. Yo no voy a traicionar a nadie de COI. O sea, puntos y Zorman, preparaos. Zorman, yo por mi parte decirte que Capitán Zapato significa mucho para mí, no te traicionaré. Tú si quieres hacerlo, Zorman, oye, no te vayas a juzgar. Jamás. Solamente podría traicionar si es o tú o yo. Nada más. Es la única posibilidad. Pues mira, yo ni ahí te lo haría, Zorman, la verdad. Tú o yo y a lo mejor me lo pienso muy mucho. Es que creo que estamos esperando a puntos. Me confirma Charlie que sí, pero… ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Hola? Hola, 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 hola. Bienvenidos a Nueva Paz. El día de ayer sufrieron un duro golpe de realidad. Confío en que todos hayan reflexionado sobre sus errores. Solo los merecedores lograrán salir con vida. Líbrense de aquello que los tiene presos. Ok. Sí, ya veo. Nooo. Cadenas. Nooo. Esto es una peli. ¿Alguien ha visto una peli? Esto es una peli. No te puedo creer. Me estoy cagando, tío. No me jodas. Esto es una peli. Tenemos brackets de repente. He vuelto a tener 20. Oh my god. Esto es una peli. Esto es una peli. Vale, vale, pero deja de decir que esto es una peli y pensemos un poco. Calma, calma. A ver. Eh… No estamos viendo nada, ¿no ahora mismo? Vale, si yo me acerco, ¿ocurre algo, Reven? No, no. De momento no puedo salir de aquí. Eh… Puntos no está. Puntos no está. Sí, somos siete. Es que no le va a barbe. O sea, es lo que hay. A ver, amigos, pensemos. ¿Cómo podemos desatarnos de esta puta mierda, tío? Lo tenemos en el cuello, tío. A ver… No, pero están esperando a que esté. ¿Puedo que nos pondrán un vídeo? Ahora no, sí. Nos va a arrastrar en algún momento. En ese momento, ¿qué hacemos? Hay que tener una llave, pero ¿dónde puede haber llaves? Sí… Vale, lo que… Vale. A ver, a ver. Miren a su alrededor. Han caído por sus propios delirios de grandeza. Ahora mismo se encuentran encadenados y la única forma de sobrevivir es que uno de ustedes se ofrezca para eximirlos de sus errores. El marcador señala el tiempo del que disponen. Que empiece el juego. Se tienen que sacrificar uno, sin más. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sacrifican a puntos, que no puede conectarse, ¿no? Claro. ¡Ah! ¡Tenemos que votar! Hostia puta. Aquí no sale puntos, ¿verdad? De hecho, aquí no sale puntos. Tengo cuatro minutos para votar a alguien. Dudo mucho que hoy se muera también el sacrificado. La verdad. Yo también lo digo. Lo dudo. Bueno, yo si quieres, votamos a ti. Si no votamos a nadie… Igual nos morimos todos. Morimos todos. Cada uno que se vote a sí mismo. Si empatamos, ¿qué pasa? Es que, Barbe, yo creo que hay posibilidad de que muramos todos. Yo estoy de acuerdo con la decisión de Barbe. Me parece la decisión más bonita. Pero creo que nos podemos ir todos a tomar por culo también. Una cosa importante. Vamos a ver. Si votamos a uno, se libera para que libera a los demás. Es cierto. Igual esta vez sí que se libera. Yo no había entendido eso. El que votemos es el que nos va a tener que salvar. Correcto. Se ha dicho Eximir, sí. Vale, amigos, votad a Barbe. Votad a Barbe. Cabrones. No, no, porque al que votamos sale. No me votéis a mí, que me vais a matar, tío. Yo creo que es matar. Barbe, no te matamos 100 %. A ver, espera. El dinero y las personas ingresan y se marchan de sus vidas, pero el tiempo nunca volverá a ustedes. Claro, hay que votar ya. Disponen de pocos minutos, corten el hilo de la incertidumbre y hagan su elección. Vale. Amigos. O morir. Escuchadme una cosa. El que ha dicho, ha dicho que el que votemos es el que nos va a tener que liberar. Lo ha dicho en el audio. Eso no puede ser mentira. Sí, no, no. Lo ha dicho tal cual. Yo prefiero que no me votéis, la verdad. Si no, votamos cada uno en secreto y que salga el que tenga que salir. El que quiera votar a mí, porque ya lo ha dicho Ibai. O sea, es así, ¿sabes? Como queráis, pero yo creo que se salve. Me vais a votar a mí, tío. Hay una persona aquí que no es de COI. Noo, Ibai, no hagas eso, tío. Ibai. Zorman. Es todo lo que dijiste antes. Sí, Zorman. ¿Y a quién voto? Cuando votas, te pone abajo por quién votas. Zorman, Zorman, libéranos. Ibai, de verdad… Zorman, libéranos. Vale, Zorman, Zorman, una cosa. Nos votamos cada uno a nosotros mismos. 20 segundos. ¿Os parece…? No, no, no. Nos votamos cada uno… Alguien le va a dejar el voto a Zorman. No, no, yo estoy dispuesto. Nos votamos cada uno a nosotros mismos. Me voto a Vivi. Si tengo que morir, me muero. Me voy a… Yo me voto. No lo entiendo, tío. Quedan 10 segundos. Yo dejo el voto como está. Creo que Zorman es el que sobrevive. Creo que van a votar a Barbe, independientemente de lo que han dicho de Zorman. Así que voy a votar a Barbe. ¿Qué ha pasado? Que cada uno vote a quien quiera. Ya está. Quedan 10 segundos. Yo dejo el voto como está. Bueno, que me habéis votado todos a mí, ¿no? Yo me he votado a mí mismo. A ver qué ha pasado. También os digo, aquí en este punto votaríamos a puntos, ¿no? Hostia. Estamos juntos. Que sepáis que confiaba mucho en este grupo y quería muchísimo. Yo me he votado a mí mismo. ¿Te has matado a nadie? ¡No puede ser, tío! Estamos todos muertos. Creo que muero yo. Voy más rápido. Se muere Barbe, se muere Barbe. ¿Habéis matado a Barbe? ¿Habéis matado a Barbe? Barbe, Barbe. ¡Barbe! 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 Morimos todos. Morimos todos. ¡Morimos todos! Morimos todos. Morimos todos. Morimos todos. ¡Reven! ¡Te quiero! ¡Reven, te quiero! ¡Reven, te quiero! ¡Reven, te quiero! ¡Te quiero, Reven! ¡Me la suda esto! ¡Te quiero! ¡Sala, Miguelito! ¡Hostia, estoy vivo, Reven! ¿Quién ha votado a Barbe? ¿Quién ha votado a Barbe? Da la cara. Yo me he votado a mí mismo, lo juro. ¿Dónde estamos yendo, tío? Han muerto dos, pero somos tres menos ya en el grupo. A ver, amigos, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué hemos muerto tres? Creo que lo hemos hecho más. ¿Qué coño está pasando? Sé que fue una decisión difícil. Perder a un ser querido puede conllevar serios problemas para nuestra mente. Solemos lidiar contra una gran sobrecarga de emociones de muchas formas diferentes. déjense guiar e intenten no perderse y lo destruyan. ¿Qué coño está pasando, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Reven, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado en ese brownie, Reven? ¡Te dije de chocolate y azúcar! ¡Te dije de chocolate y azúcar, Reven! ¡Aaaaaaah! Hostia. Creo que me he muerto. ¿Estoy muerto? No estoy entendiendo. No, era fake la… Estoy al otro lado. ¿Hola? Os dije que tardaba en subir. ¿Qué me ha metido en el brownie? Me cago en toda mi puta madre. Creo que tendré la luz aquí. ¡Porque la luz está en el millón! ¿Qué? ¿Qué? Vamos, 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 vamos… ¿Qué acaba de pasar? Ha muerto a Barbo el primero, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, tío. ¿Qué coño está pasando, hermano? No me toques los cojones. Esto es de puta coña. Estoy solo. Esto es de puta coña, hermano. ¿Qué es este puto juego, tío? ¿Hola? Esto es de puta coña. No, no entiendo nada, señores. Creo que me muero ahora. No sé qué ha pasado, no sé por qué Barbo ha muerto el primero y luego ha muerto Zorman, pero estos grupos han muerto tres, no tiene sentido nada. No se puede pillar. Sí, me estoy yendo para adelante, amigos. No sé qué tengo que hacer. Creo que simplemente hay que seguir recto. Creo que no hay que pillar nada. He visto una biblia, pero no sé si hay que pillar algo. He visto algo a mi derecha, pero no sé lo que era y no quiero darme la vuelta, porque creo que me sigue algo. He visto algo a mi derecha, pero no sé lo que era. Está buggeado. ¿Voy por ahí? No, está buggeado. No se puede avanzar más. ¿Pero qué cojones hay que hacer? Me sigue alguien, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, está bloqueada la pantalla. ¿Esto está cerrado? No me jodas. ¿Qué es esto? No veo nada. No veo nada. ¿Qué ha pasao? Supongo que he muerto. Reven. 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 Reven, ¿qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? No sé, tío. Me ha persiguido un cerdo. Pero, pero, pero… Vale, 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 dale. Pero… Pero no entiendo qué ha pasao. No lo sé, tío. Hay una música que te cagas. Reven, viene alguien. Aquí hay otro. Aquí, aquí. Hola, 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 hola. Aquí viene otro. Vámonos, señores. Vale, vámonos, señores. Falta Susana. ¿Susana está viva? Somos cinco ya. Susana se ha quedado detrás con el otro. Pero ya viene, ya viene. Vale, es un laberinto, amigos. Es un sueño. La bandera de España. Tienen un poder a liar. Aquí hay una sala de control. Amigos, aquí. Amigos, aquí. Tortillaland. Dale a la palanca, José. ¿Qué palanca? Tiene que haber algo aquí, coño. No hay nada. No se encerráis, no se encerráis, no se encerráis. Cuidado delante, cuidado delante, cuidado delante, cuidado delante. Vale. Ahí hay un piso, ahí hay un pavo. Por aquí, va a ser… Hay un sitio para bajar, creo. ¿Dónde? ¿Dónde? Viene, 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 viene. Ayuda, ayuda, anda. ¡No! Han matado a Reven. No, han matado a Reven. Han matado a Reven. Joder, ¿dónde vamos? ¿Qué coño hacemos, tío? Sigue, sigue. Viene detrás, sigue. No sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. Habrá que hacer tiempo, Susana, eh. Supongo, supongo. ¡Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado! Dale, sigue, sigue. ¡Estoy muerto! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! A la mierda. La madre que me parió. Me ha matado a Nexus. A la verga. ¿Qué había que hacer, señores? Se acabó. Pues nada, nuestro grupo se ha ido a la verga, tú. Se ha muerto también Reven. Solo había que correr. Bueno, pues yo lo he intentao, la verdad. Pues nada, amigos. Me han dado de hostias. O sea, de mi grupo quedan tres, ¿no? Susana, Rioboy y Ander. Esto era un sueño, no se han muerto. Esto era un sueño, no se han muerto. Yo creo que esto era un sueño. Yo creo que están vivos ahora. No podemos ser tres. Vale, que estoy solo otra vez. Una polla. Una polla, una polla. Me está persiguiendo. Me está persiguiendo. No miro atrás. Me sube la polla. La puerta se se va a abrir. Se abre o me rayo. 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 Me rayo muchísimo, la verdad. ¡Ábrete! ¡Eh! ¿Puedo parar esto ya, por favor? O sea, ¿es un sueño? ¿Es de verdad? Era un sueño, era un sueño, era un sueño. ¿No era un sueño? ¿Están muertos Revin y Ibai? Hostias, han muerto de verdad, tío. Vale, vale, Ibai no está muerto. Le están poniendo por el Discord que tiene que entrar. ¿Cómo? Ah, Ibai ha cerrado directo. Muy bien. ¿En serio? Eh… Amigos, al parecer estoy vivo. Un poco raro esto que ha pasado, la verdad. Ibai, reconectate, por favor. Me estoy reconectando. Pero yo estoy muerto. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Pero… Pero… Ah, es una… Acaban de atravesar una experiencia realmente extraña. Por desgracia, para algunos de sus compañeros fue el final del camino. No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Están aquí porque decidieron cerrarse a sus vidas lo suficiente como para sobrevivir. Pero esto no ha terminado. Como saben, los he separado de uno de sus compañeros quien se está debatiendo entre la vida y la muerte. El resultado depende de ustedes. Como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo? Veamos si la suerte no los ha abandonado. Hay que buscar a Ibai. Estoy aquí encerrado y me tienen que salvar Anders, Susana y Riobó. Claro… Hola. Quiero jugar a un juego. Pues yo no. Como consecuencia de tus actos, has sido encadenado en medio de esta sala. Llegó tu momento de brillar. Vale. Entiendo, amigos, que yo no tengo que hacer nada porque, como veis, lo único que… Tus compañeros están de camino para intentar salvarte. Vale. Si intentas moverte, no podrán lograr. Vale, pues no me muevo. Qué cojones, hermano. Vale, aquí hay una puerta. No, ahí está cerrado. Abra. Hay que activar algo para que se abra probablemente. Se va a morir Ibai, eh. Si depende de nosotros… Abusaste de la atención de la gente y tu codicia apagó tus ilusiones. No. ¿Qué quieres que haga? Me tienes encerrado. Déjame hablar contigo si quieres, tío, pero yo no… He hecho streaming y me ha ido bien, pero tampoco hagas estas reflexiones filosóficas sobre el capitalismo y no sé qué. Pues macho, tampoco tiene tanto misterio. ¿Habéis hecho algo? He escuchado eso. He escuchado un clack. Está abierta. Está abierta. Vale. Joder, pues mira que la había dotado de este señor, eh. Mirad dónde está nuestro colega. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ibai! Vale, esto es como en la primera prueba. Hola. Hay que buscarlos. ¡Ibai! ¿Sabéis qué hacer? Bueno, me tenéis que sacar… No ha dicho mucho. Dice no sé qué de la codicia y todo eso, pero poco más. ¿Esto qué es? Dejad de mirarme, coño, que me da vergüenza. No aprietes. Pone press. Me ha dicho que mis compañeros vienen a salvarme, que era como encontrar una aguja en un pajar y que estabais viniendo. Que soy muy codicioso y no sé qué. Que me la chupe. Voy a mirar a ver qué hay en el otro lado. Creo que es lo mismo. Bueno, amigos, pues como veis, no tengo nada que hacer. Lo tienen que resolver ellos. Son… Vídeo. …justo a tiempo para determinar el destino de su compañero, quien ha sido elegido para ser el centro de atención por su notable arrogancia. Bueno, hijoputa. Tendrán que apresurarse para liberarlo. Las cadenas no perdonan. Esfuércense al máximo para intentar detenerlas. A su alrededor se ubican cinco paneles. La precisión en el momento de resolverlos determinará sus consecuencias y salven a su compañero. 50 sombras de Ibai. Sacadme fotos. Claro. Cinco minutos. Yo creo que no hay que mirar los baños. Creo que haya que mirar los baños. Creo que hay que resolver… ¡Ayuda! Tengo frío. ¿Dónde está mi madre? Vale, este es el mismo orden del primero. Sí. ¿Te acuerdas del orden? Ni de coña. La primera era la espiral. La segunda… La última era la gota. Salven a Ibai. Ibai, creo que vas a morir. Somos gilipollas. ¿Pero esto es como…? ¿Qué es esto? Ese no lo sé. Ese no lo sé. No sé, no hay tiempo. Es que solo somos tres. O sea, no hay tiempo. Tiene un poco de lag y antes me he dado por eso. Bueno, yo creo que estoy puerto. No se estarán enterando ni del clima. Son colores. Hagan, hagan, hagan. Hagan los puzles. Hagan los puzles, va. Os subo el sueldo. Os renuevo a todos. Va, chicos. Os renuevo hasta 2024. Llega. Llega una secuencia. José, 10.000 euros al mes, va. No es coño, tío. ¿Hay que tocar? 0 más 1. ¿Qué es esto? ¡No entiendo nada! No estoy entendiendo nada, tío. Ander, no te hagas el tonto para ganar el dinero que acabas en Heretics. No estoy entendiendo nada, tío. 37 segundos. Me he pasado uno. Paisons Riobo se viene. No voy a dar un euro a ninguno. No sé qué es esto. Ander. Hazlo. Último segundo. Sácate el TikTok. ¡A tomar por culo! ¡Me explota toda la polla! ¡Me explota toda la polla! ¡Me explota toda la polla! Lo he pillado tarde. He pillado tarde este, tío. Se ha acabado, tío. No teníamos tiempo. Solo somos tres. Perdón, Ibai. Lo he pillado tarde este. ¿Qué tienes que hacer? Toma por culo. A ver, estoy medio vivo, ¿no? Revividme. Estoy medio vivo todavía, coño. Estoy más o menos bien, coño. A ver si… Que yo con esto… Que yo con esto… Ay, tío, joder. El tema es que aquí no tendríamos que haber sido tres solo, creo. Nah, lo han pillado tarde, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, amigos. Bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Ahora sí que sí. Me he muerto. Tienen que estar los tres en los trenes y el último… Ah, el último lo encadenaban. Me atraparon. Eh… Pues… Hubieron algunos errores en algunos servidores. Los que murieron en la sala de tortura, los que estaban encadenados, esa sala no se podía resolver. Ok. La persona que estaba encadenada fue una persona que murió en la prueba anterior. Era para hacerlos creer que lo podían salvar, pero no se podía salvar porque ya había perdido en la prueba anterior. Claro. Ok, ok. Ha sido como raro, ¿no? Claro, porque a mí me han atrapado, pero yo estaba muerto y me he ido. Bueno, es lo que hay. Un abrazo a todos, amigos. Cuídense mucho. Feliz viernes. Chao, chao. Chao, chao. Chao.